Mi nombre es Daniel Ríquez Álvaro, tengo 52 años y vivo aquí en la asociación Los Cedros, Manzana Lote 26. Esta es mi casa que ha sido inundada por el huayco. Dos veces sufrí huayco, hace seis años también, pero era muy bajo. Esta ha sido de una gran magnitud, más de tres metros de piedra y rocas, que ni con sacos de arena se podía contener. Entonces lo que yo iba con mi papá, he doblado la esquina, cuando doblo la esquina veo el huayco que se venía y hemos corrido hacia la casa, mi papá se entró y mi hijo mayor salió para ayudarme a mí a contener la puerta con unos tablones y bueno, me quedé afuera yo, me quedé afuera con mi hijo, con unos tablones y conteniendo que no entre más agua y tierra a la casa. Mi esposa perdió todo porque tenía toda su ropa y su laptop y cosas personales de ella. En el primer piso perdió todo, se quedó con la ropa puesta nada más. Y mi suegro también perdió todo en su cuarto, todas sus cosas de su cuarto, todo se perdió del primer piso, el televisor, refrigeradora, cocina, todo lo que es cocina se perdió. ¿Qué hemos recibido? Nada más de las marquinales que usted ve acá, que están viniendo. El primer día, también la noche nos quisieron evacuar al estadio Atacuantinsuyo, sí nos fuimos para allá por temor a que venga una tercera réplica. Motobombas hemos tenido que alquilar por nuestra cuenta propia porque en la municipalidad ni ninguna autoridad nos ha prestado o facilitado motobombas acá para sacar, ni a un vecino. A todos los vecinos, si tú ves, todos han estado llenos de agua y lodo. Ahorita lo que se necesita es eso, que se habilite el desagüe y máquinas, no, maquinaria, porque se lleve estas tierras. Nosotros tenemos una máquina. Si usted ve allá al fondo, solo hay una máquina con un camión. Deberían haber dos máquinas trabajando para que esto sea más rápido y ágil. Lo positivo es que se ve la unión de los vecindarios, gente que ha venido a apoyar, muchos voluntarios de Lima, de Surco, bomberos, la Guardia Civil han trabajado en mi casa, en la casa del vecino. Gente, vecinos de aparte que no han sufrido daños, están dando comida, nos traen comida, agua todos los días. Y entonces eso es lo que yo reconozco, que Dios derrame su bendición en cada uno de sus hogares, las poblas que están ayudando.